De pequeño, te enseñan que ir dando golpes por la vida no es el camino correcto. Bueno, claramente esto a Vi le entró por un oído y le salió por el otro. Porque con sus puños consiguió la información que necesitaba. Y esto es porque crecer en las entrañas de la ciudad te enseña una manera diferente de comunicación. ¿Será que el fin justifica los medios? Porque si existe una certeza es que Vi siempre peleó por el bienestar de su hermana. Pero sobrevivir en la cárcel de Piltover no es verdad. En Arkane te darás cuenta como años en una prisión te moldean y nadie sale de ella de la misma manera en la que entró. Pero su objetivo sigue siendo el mismo, salvar a su hermanita. Si quieres saber cómo ha logrado aferrarse a este espíritu de pelea todos estos años, no te pierdas Arkane en Netflix ni de las misiones dentro del juego para saber qué secretos ocultan los puños de Vi. Gracias. 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 Gracias.